Imposible que no haya escándalos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Iglesia Ortodoxa. Bienvenidos para el Evangelio de noviembre 20 del 2020, según San Lucas. Dijo el Señor a los fariseos, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres. Pero Dios conoce sus corazones, porque lo que es estimable para los hombres es abominable ante Dios. La ley y los profetas llegaron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y todos se esfuerzan para entrar en él. Más fácil es que el cielo y la tierra pasen, que no caiga un ápice de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con una repudiada por su marido comete adulterio. Y dijo a sus discípulos, es imposible que no vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y se ha arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Cuídense de ustedes mismos. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día, y siete veces se vuelve a ti diciendo, me arrepiento, lo perdonarás. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti. Es imposible que no haya escándalos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es débil. Entre los doce, escogidos por el Señor, estaba el traidor, el Iscariote, que lo iba a vender. Y como ese, muchos más en la historia. Sin embargo, el Iscariote se fue a su propia casa. Estaba entre nosotros y salió de entre nosotros. De la misma manera, todos los que han salido de la Santa Iglesia Católica Apostólica, y que permanece fiel, es decir, ortodoxa, son apóstatas. No importa que se vistan de blanco y traigan mitra. Son apóstatas porque han dejado la fidelidad al Señor. Y de ahí su apostasía comienza cada vez a ser más evidente. El Señor dice, hay de aquel que haga que tropiece uno solo de estos pequeños. En días pasados, platicaba con cierta persona que tristemente me estaba comentando cómo hacía varios años le había tocado atender a un personaje a quien le vendió varios bienes inmuebles en los Estados Unidos. Al principio le llamaba la atención porque el personaje llegaba con cantidades de dinero muy grandes. Pero después comenzó a sospechar, conforme lo iba conociendo más, a ver sus amistades homosexuales, sus novios homosexuales. Y lo más grave del caso es que éste era un sacerdote muy conocido. Un sacerdote romano muy conocido. Al punto de que le hizo perder la fe a esta persona. Esta persona llegó a decir, ¿cómo es posible? Entonces no existe Dios. Y no sé qué tan creyente o no creyente haya sido antes. Pero pude notar ese desencanto, ese desengaño ante esta situación. ¿Qué podemos decir de un hombre que es abusado en las manos del padre que se supone que lo va a cuidar, el sacerdote que lo va a cuidar, precisamente ahí en la sacristía, y que después todavía es obligado a salir y servir en su misa? ¿Qué podemos decir de aquel monaguillo que ve a los monaguillos más grandes como compiten por ver quién se va a quedar con su obispo para calentarle las cobijas? Es imposible que no haya escándalos. En nuestra Santa Iglesia Católica, Apostólica y Ortodoxa también hemos tenido escándalos. Estamos en el 2020 y los últimos 20 años hemos tenido unos seis escándalos a nivel mundial. Sin embargo, ninguno de ellos es sacerdote ya. Y de los seis, cuatro están ya en la cárcel y sus propios patriarcas los metieron a la cárcel. Escándalo hubo, pero no permaneció. No hay esa parte ni de encubrimiento, ni de negación. Simplemente se reconoce que aquella persona que cayó en tal desgracia ya ni siquiera es sacerdote. Considera tú esta realidad y fíjate en dónde quieres estar. Porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. 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 Gracias.